Bienvenidos al módulo Las TICs y la Educación. Mi nombre es Roberto Núñez y seré su asesor durante este trayecto. Les comento que soy capacitador, innovador y líder del área de Google Educación, por lo cual creo que podemos tener experiencia suficiente para acompañarlos durante este módulo. Antes de entrar de lleno a la parte académica, de parte de todos los que integramos el Instituto Superior Ibérico, deseamos que tanto ustedes como su familia se encuentren bien de salud y que estén llevando de la mejor manera posible este aislamiento. Que estamos seguros que como sociedad saldremos más fortalecidos. Por parte del Instituto queremos decirles que estamos poniendo nuestro granito de arena para llevar lo mejor posible este aislamiento. En primer lugar comentarles que están en buenas manos y que tenemos la experiencia suficiente para llevar, para que ustedes puedan seguir con su formación a través de estos procesos 100% en línea. Y también queremos comentarles que este módulo fue seleccionado en este momento porque creemos que puede ayudarles para que ustedes fortalezcan sus procesos de educación virtual en sus centros de trabajo. Ahora sí, hablando sobre nuestro módulo, las TIC y la educación, les comento que pertenece al eje de las TIC y que será llevado de manera totalmente en línea. Y que tiene como objetivo que ustedes puedan analizar la relación entre las TIC y la educación y los procesos que pueden generar de innovación educativa. Es importante que identifiquemos a qué nos referimos como educación y estaremos hablando de un proceso sistémico y profesional que está fundamentado en una concepción teórica que tiene como objetivo preparar a las nuevas generaciones para la vida. Sobre esta situación de la educación podemos identificar dos elementos importantes. En primer lugar, tenemos que identificar cómo las nuevas tecnologías están generando cambios en la sociedad y cómo es que tenemos que preparar a nuestros estudiantes y nuevas generaciones para ello. Y también cómo es que estas tecnologías están cambiando esos fundamentos teóricos que conocíamos y están generando nuevos procesos educativos, sobre todo lo que es la educación a distancia, la educación en línea y la educación semipresencial. Por eso, los contenidos que trabajaremos durante el módulo tendrán que ver en un primer lugar sobre las habilidades que necesitan los estudiantes para enfrentar esta nueva sociedad. Y en una segunda parte, todo lo que tiene que ver con educación a distancia y educación semipresencial. Además de desarrollar contenidos teóricos, también desarrollarán ciertas habilidades que les permitirán poder montar su propia plataforma educativa. Sobre la estructura del módulo, les comento que está dividida en cuatro unidades y cada una de esas unidades tendrá una duración de una semana. En cada una de ellas tendrán que realizar tres actividades, un formulario, un foro y una actividad práctica. La idea es que esas actividades prácticas finalmente se integren en un proyecto educativo que tiene que ver con la elaboración de una plataforma virtual que ustedes puedan llevar a cabo o que puedan utilizar en sus centros de trabajo. La evaluación del módulo se realizará a partir de completar todas las actividades propuestas, pero es muy importante que se pueda presentar ese proyecto final, esa plataforma educativa. Finalmente comentarles que durante todo el trayecto del módulo se estarán subiendo diversos videotutoriales y realizando videoconferencias para aclarar dudas, las cuales serán notificadas en tiempo a través de plataforma. No me queda más que volverles a dar la bienvenida y desearles que este trayecto sea un éxito para todos nosotros.